Estamos acá en una olla popular organizada de forma conjunta entre los gremios docentes y no docentes de las universidades y las asociaciones estudiantiles porque venimos reiterando el reclamo en materia del presupuesto universitario que desde diciembre del año pasado hasta la fecha no se ha recompuesto. Esto significa que estamos manejando el mismo presupuesto que en el año 2022. Si bien se han dado algunas mejoras en términos de funcionamiento de las universidades, todo lo que refiere a las paritarias en términos de salarios, tanto para docentes como no docentes, no se está resolviendo de forma paritaria, justamente sin diálogo. Eso se está haciendo de forma de decreto unilateralmente por parte del gobierno nacional, con lo cual lo cierto es que no estamos teniendo recomposición salarial. Y tanto para docentes como no docentes, nuestro retraso en términos salariales varía entre un 40 y un 60%, depende del cargo. Y esto realmente es muy preocupante porque un docente o no docente de las primeras escalas no está llegando a cubrir una canasta básica con su ingreso. La idea es presentar un petitorio al vicerrector y al rector de la universidad, en conjunto con los tres claustros estudiantes, docentes y no docentes, con la idea de que se solucionen las cuestiones de delicias que hoy pasamos en nuestra sede. Son cuestiones de delicias que tenemos que estar en la diaria y que la verdad que en las condiciones en las que están hoy es muy complicado estudiar, trabajar y transitar dentro de la universidad. Entonces entendemos que es la oportunidad para unirnos, para juntarnos y que las autoridades actúen en base a nuestro pedido. Son aulas en malas condiciones, baños en malas condiciones, vidrios rotos, huecos en las paredes, baños en mal estado, falta de higiene, limpieza. Entonces veíamos que son cuestiones muy graves, goteras en los techos, son cuestiones muy graves que no las podíamos dejar pasar. Nos juntamos con los tres claustros, entendemos la situación actual, el gobierno de Javier Milén desfinancia continuamente la universidad, ya sea directamente a las universidades o en la cuestión salariales. Acá los compañeros trabajadores están reclamando por sus salarios permanentemente, con paros como esta semana, con jornadas de visibilización como esta hoy es popular. Sin salarios dignos no hay educación pública, no hay educación de calidad, entonces entendemos que la unidad en este aspecto es importante para que se normalece esa situación. Los estudiantes hoy van a presentar una nota para solicitar algunas intervenciones del rectorado que requieren presupuesto, claramente en el campus, en otros sectores de aulas que tiene la universidad en la ciudad, van a reclamar también por luminarias, bueno, todos aspectos que hacen a poder habitar la universidad del mejor modo y además acompañando por supuesto el reclamo docente y no docente, que por supuesto ellos son uno de los principales perjudicados porque pierden días de clase. Los gremios hemos decidido desde el principio de año tratar de no afectar el normal cursado, pero bueno, la situación se va poniendo cada vez más difícil, el conflicto no tiene ninguna perspectiva de querer ser abordado por el gobierno nacional como corresponde y entonces, bueno, se va profundizando. ¡Gracias!